Este lunes, nuestras vidas corren peligro. Más sorprendente. Ay, ¿qué pasó? Nada, que tenía que ir a visitar a alguien. ¿A quién? Más misteriosa. Madan la buscan. ¿Quién es? Será mejor que usted lo derigüe por sí misma. Prepárense para otro emocionante capítulo. Al fondo hay sitio. Octava temporada. Este lunes a las 8 de la noche en América.